Vamos a probar los antojos más extraños de mujeres embarazadas, parte 2. Muchos de ustedes comentaron tierra mojada, así que la tuve que probar. 0 de 10, yu. Hielo con limón, este me supo como a raspado, 10 de 10. Un limón entero, amo el limón, así que 10 de 10 también. Pasta cruda, este sí me intimidó un poco, pero la verdad no sabe a nada y solo está crujiente, así que 7 de 10. Manzana con ketchup, se ve súper asqueroso, no me supo muy bueno. 4 de 10. Papa con miel, este sí me emocioné un montón porque pensé que iba a estar súper bueno, no me supo demasiado. Me supo más a miel, así que 6 de 10. Por último, nieve, aquí tengo helado de vainilla con papa, este está súper bueno, 10 de 10.